Francisco Humberto Mendoza, de 63 años, quien provocó el fatal accidente que dejó a cuatro personas fallecidas y varios heridos en la carretera El Timal-Malacatoya, en el municipio de Tipitapa. Permanece en prisión preventiva y ya tiene fecha para la audiencia inicial. Bayardo Celaya Alonso, juez del Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, dejó en prisión preventiva a Mendoza y le programó para el 5 de mayo la audiencia inicial para que responda por los hechos cometidos el pasado 17 de abril, en que causó la muerte de cuatro personas y lesiones en otras tres. Mendoza fue acusado por la Fiscalía por los delitos del homicidio, lesiones graves y lesiones leves tras el accidente múltiple que ocasionó con el furgón. La noche del pasado 17 de abril, el acusado de causar la tragedia manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad un furgón, cuando chocó con un bus que cubre la ruta El Rama Managua, falleciendo la pasajera Agustina Orozco Herrera, de 57 años, quien iba rumbo a su casa en la Esperanza, El Rama, Caribe Sur. Tras impactar el bus, chocó una camioneta donde viajaba una familia, de la que fallecieron tres hermanos, Javier Antonio Duarte Ríos, de 50 años, María de los Ángeles Ríos Duarte, de 75 y José Eddy Duarte Ríos, de 60 años, quienes viajaban en la camioneta con rumbo a Boaco. Asimismo, como víctima de lesiones aparecen Marjorie de Rosario Duarte Ríos, Marta Duarte Ríos, Erika Chavarría Duarte, quienes también viajaban en la camioneta. El Ministerio Público le imputó a Francisco Humberto Mendoza el delito de homicidio de dolo eventual. Es decir que el delito de homicidio se produce cuando el sujeto activo no busca matar a la persona, pero sabe que sus actos pueden provocarle la muerte y aún así realiza esa conducta. El día de la audiencia inicial, la Fiscalía deberá presentar todas las pruebas en contra del procesado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.